Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor En primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión Y en el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión En el invierno tendrás el fuego de mi corazón Tendrá tu vida una nueva ilusión 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 Y el otoño queứng de pobres con mi gjort ¡Gracias! 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 ¡Gracias!